Cállate, ya no te quiero, que te calles, ya no te quiero, chanquen, cállate, ya no te quiero, feo, ya más quiero de mí, ya nada, que te calles. No te pegamos, ya te queremos, ya no te quiero, feo, no, de peseo, no, no, cállate, 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 chlepi, cállate, chanquen, cállate, que te calles, chanquenito, chanquenito. Chanquenito, chanquenito, chanquenito. 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 Chanquenito.